El idioma suele ser una de las mayores barreras a la hora de disfrutar de internet, pero la misma red nos ofrece soluciones prácticas. Veamos algunas de ellas. Veamos el caso de los videos. Sabemos que una de las mejores páginas para disfrutarlos es YouTube, pero ¿sabías que puedes encontrar videos subtitulados en tu idioma? Así es. Se trata de la herramienta de subtítulos, representada por un ícono con dos letras C, que nos permite ver la traducción de los diálogos, canciones o noticias que estamos viendo en la página. No todos los videos tienen esta herramienta, pero no sobra tenerla en cuenta. Otra opción es la del traductor de Google, uno de los mejores servicios de este buscador. Allí podemos escribir cualquier texto y traducirlo a prácticamente cualquier idioma. Podemos traducir al inglés, francés, italiano, portugués, japonés, chino, ruso, catalán, latín, holandés, griego, sueco, en fin, prácticamente cualquier idioma. Usando bien este tipo de herramientas, no solo podremos comprender y disfrutar mejor videos, cuentos, noticias, juegos, libros, música y otros contenidos de cualquier parte del mundo, sino aprender otros idiomas. Por ejemplo, ¿por qué no aprendemos francés? Busquemos un tutorial en internet. Hay muchos sitios muy interesantes para hacerlo. Además, son muy sencillos. Con disciplina podremos sacarle el máximo provecho a internet y además de comprender muchos de sus contenidos aprenderemos nuevos idiomas y nuevas maneras de expresarnos en la red.